Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un tag que me nominó Fabiola de su canal Belleza Japón Momi. Aquí abajito les voy a dejar el link de su canal para que vayan y lo visiten. Bueno, aquí tengo las preguntas, son 10. Iba a ser corto porque la verdad que yo no he hecho muchos intercambios. Así que bueno, vamos a cumplir con la petición. La primera pregunta es, ¿te gusta hacer intercambios? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Bueno, sí me gusta porque es bonito recibir, ¿no? Para que te ve emocionada, ¿no? Qué es lo que hay adentro, que se ha preparado con tanto cariño y eso, ¿no? Es bonito. También se puede recibir cosas que en tu país pues no las encuentras fácilmente. Y otro es compartir creaciones, cosas que tú no hagas, ¿no? Entonces es algo emocionante, bonito. Pero a veces no es bonito también porque detrás de todo eso también conlleva gastos, estrés, preocupación, pensando en que si le va a gustar a la otra persona o no. Conseguir las cosas o preparar las cosas y también está la incertidumbre si va a llegar o no va a llegar y eso, ¿no? Entonces repito que también tiene sus contas, ¿no? Pero más tiene ventajas. Y bueno, la pregunta número 2. ¿Cuál fue tu primer intercambio? Mi primer intercambio lo hice con Karina. Ella es de México. Bueno, un saludo para ti, Karina. Vamos a ir viendo. Ay, disculpe, lo voy a... Bueno, este... El 3. ¿Cuál fue el intercambio que más te gustó? Bueno, todos me han gustado, ¿no? No puedo decir que uno me gustó más que el otro porque... En todos los que hice pues se cumplieron con las cosas que se pidieron, que se dijeron. Entonces quedé muy conforme. Así que me han gustado todos. Y la 4. ¿Qué es? ¿Cuál fue el intercambio que no te gustó? Bueno, esa es la que más pasamos. El 5. ¿Has tenido una mala experiencia en tus intercambios? Felizmente no como otras chicas que de repente propusieron ciertas cosas y nunca les llegó. O de repente nunca les llegó nada. De esa clase de problemas no he tenido. Lo que sí es que hace unos meses una youtuber peruana... Estuve hace un intercambio grande porque me pidió que hiciera dos organizadores, más o menos que yo ya tenía. Pero claro, pequeños, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, la cosa es que ella se me pidió que lo hiciera. Lo hice, le mandé un mensaje, no me respondió. Después esperé... Nada. Así que le dejé un mensaje preguntándole si de verdad quería seguir haciéndolo para empezar a ser el segundo organizador. Pero no recibí respuesta. Esperé y esperé y nada. Así que tuve que decirle que lo cancelaba porque no se comunicaba conmigo. Y yo sé que ella veía los mensajes porque ahí se veía así. Y seguía publicando en su Facebook. Así que sí, sí sabía, ¿no? Y lo que me molesta es que, bueno, ella hace videos que se ve... O sea, la veo por YouTube. Entonces es un poco incómodo, ¿no? Hasta el día de hoy nunca se disculpó. Y creo que eso sí fue lo que no me gustó. Otra cosa que no me gusta es que siempre me piden hacer los intercambios. Pero al final se desanima. Se desanima. No sé qué pasa. Bueno, por X motivo. A veces es porque les parece muy caro el video. O de repente algo les pasa, ¿no? Y no lo pueden hacer. Pero eso es lo que es incómodo. Porque a veces uno se cierra a la posibilidad de ser como otra persona. Y al final no queda bien, ¿no? Bueno, creo que cuando uno va a proponer hacer un intercambio debe estar seguro de que lo va a poder cumplir. Que tiene el dinero para hacerlo y así, ¿no? Entonces, incluso debería tener un tipo de balanza, ¿no? Yo tengo una balanza con ganchito para ver más o menos cuánto pesan las cajas que hago o las cosas que voy a enviar. Para más o menos calcular cuánto me va a costar. Entonces, yo creo que una persona que se dedica a hacer intercambios debería hacer lo mismo. Bueno, vamos con el 6. ¿Con quién te gustaría hacer un intercambio? Bueno, por los motivos que ya dije anteriormente, yo preferiría hacerlo con alguien que ya conozco un poco más. Alguien que siempre de repente me esté conversando, que esté dando like en las publicaciones, en el Facebook y así, ¿no? Entonces, con alguien que ya mantenga más o menos conversación, ¿no? Que obviamente tenga una página de Facebook y que tengamos incluso amigos en común, ¿no? Para no tener problemas. Pero sí, me gustaría hacerlo con una persona más conocida, ¿no? Porque a veces se ha sucedido que encontró comentarios en mis videos donde dicen, yo quiero hacer un intercambio contigo. Y yo no le conozco a esa persona. Entonces, preferiría no hacer un intercambio con personas que recién conozco. El 7. ¿De tus intercambios realizados? ¿Continuaron con una amistad? Bueno, en realidad hemos quedado súper bien con las personas que he hecho. Hasta ahora siempre nos saludamos, ¿no? Estamos conversando, cualquier cosa siempre me preguntan y eso. Entonces, estamos súper bien. Con alguien especial hemos hecho una amistad más cercana por lo que ella es de aquí, de Lima. Entonces, con ella nos hemos encontrado varias veces, hemos salido de venir a casa. Entonces, sí he podido hacer una amistad más estrecha con ella, ¿no? Y la verdad que fue una grata sorpresa porque, bueno, no me imaginaba quién era ella. Pero bueno, ya resulta que tenía muchas cosas en común, ¿no? Y sí, bueno, hasta el día de hoy pues siempre conversamos. Aunque ahora a veces por su trabajo y eso, un poquito que ya no tanto. Pero yo sí la aprecio bastante, ¿no? Bueno, el número 8. ¿Cuántos intercambios hiciste hasta el momento? Bueno, como les dije, yo no he hecho muchos. En realidad, solo he hecho tres intercambios, nada más. Como les digo, me han propuesto hacer varios y al final ha quedado nada. Incluso ahora tengo dos pendientes, pero uno ya era para el mes pasado y hasta ahora no sé qué ha pasado. Uno se comunica conmigo y el otro sí es para el fin de este mes. Así que espero que estos dos se puedan realizar. Pero yo tampoco no lo puedo aplazar mucho porque a veces uno apunta un dinero para ese propósito. Y luego si esa persona ya no puede, entonces obviamente ese dinero lo destinas a otra cosa. Y ella después al mes siguiente dice, ahora sí puedo, entonces tú ya no vas a poder. Bueno. El 9. ¿De cuánto fue el intercambio más caro que hiciste? Bueno, no les podría decir de cuánto fue el más caro porque yo no le pongo precios a mis intercambios. Yo doy lo que yo puedo dar, lo que mi corazón dice y lo que en esos momentos, mis circunstancias me permiten dar. Igual le pido yo a la otra persona, ¿no? Yo no le pongo una cantidad. Bueno, la pregunta 10. ¿Volverías a hacer un intercambio? Sí lo volvería a hacer, pero como ya les dije, con alguna persona que yo ya conozca, más o menos un tiempo prudente, ¿no? Y que, bueno, cumpla ciertas reglas como que tenga su Facebook activo, que muestre fotos, que sea una persona que sea responsable y esas cosas, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que yo sí desde ahora en adelante voy a pedir, pero, bueno, no va a ser tan seguido tampoco, que a veces la situación, pues, no nos favorece, ¿no? Bueno, chicas, espero que les haya entretenido, les haya gustado y ustedes también se animen a hacerlo. Ya sabes, si tú haces intercambios, te lo mino para que lo hagas y, bueno, conozcamos un poco más cómo es que hacen intercambios otras chicas. Bueno, cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima. Chao.